Justamente ahorita se va a poner mi internet con ese fastidio Gracias, gracias, gracias Gracias por todo ese apoyo Estoy tratando de que mi Mi directo se vea Porque es que tengo rato dándole Y no me deja, no sé por qué No me carga ni siquiera El El stream, vale No sé qué está pasando hoy Hoy no se alinearon los chakras, vale Hoy no se alineó los planetas ¿Qué pasa? Hoy no se quieren alinear los planetas ¿Qué pasa pues? Mándeme esa energía positiva Mándeme esa energía positiva Mira, entonces como les estaba diciendo Entren al enlace que tengo ahí donde dice suscríbete Métase, ese grupo no es necesario que estén escribiendo todo el tiempo Ese grupo es para recolectar todo tipo de personas que consigan por ahí Y tratar de llegar a las 200 mil personas Que es lo que abarca el grupo de Telegram Después que logremos eso Empecemos a lanzar Bueno, no, no O sea, logremos meter todo lo que podamos ahí en ese enlace Agarremos y Hagamos viral todo ese enlace Porque ahí les vamos a publicar lo que es Las promociones que ustedes tengan en su canal Las rifas He leído mucho que hay que hacer rifas y esas cosas Entonces vamos a apoyarnos en esa parte El grupo está puesto O está dirigido por tres administradores de confianza Están libres, libres, libres totalmente de poner todo Entren, submétanse, suscríbanse a mi canal Este, aporten todo lo que puedan Ayuden, ayuden Vamos a ayudarnos entre nosotros, señores Vamos a ayudarnos entre todos nosotros Para crecer como comunidad En serio Entren a ese canal de Telegram Que ahí los voy a esperar Ahí los voy a esperar a todos De verdad Nos apoyamos, entramos Para hacer todas las rifas Llegó la community ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mayrita Aquí, aquí Dando promoción al canal que estamos haciendo Y a lo que estamos promocionando Se vienen premios Se van a organizar torneos Se van a organizar De Fortnite De De Crash Royale De Call of Duty O sea, se van a organizar todo tipo de eventos Ahí Nosotros vamos a pasar la información Periódicamente De todo O sea, ese grupo ahorita Lo vamos a poner para que ustedes se conozcan Para que todo el mundo entre Luego lo vamos a poner Cuando tengamos una cierta cantidad de seguidores Cuando tengamos una cierta cantidad de seguidores Amplia Lo vamos a poner solo administración Y vamos a abrir un canal secundario Que es donde nos van a mandar la información Y nosotros lo vamos a enviar por ese canal Que va a ser Este, como el filtro Para que les llegue a todas esas personas Y así Llegarle a muchas más personas Abarcar muchas más Este, visualizaciones en directo Y Y bueno Y lo que se quiere Lo que se quiere Este Crecer como comunidad Crecer como 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 streaming Ser reconocidos como todos Pues Entonces si Si es verdad Les Les recomiendo Seguirme en ese canal Síganme De verdad Síganme en ese canal De De Instagram De Telegram Préstenme todo ese apoyo Porque va a ser una ayuda En conjunto Va a ser una ayuda Para ayudarnos a todos ¿Por qué? Porque si viene Vamos a poner un ejemplo Que intentemos por aquí Vamos a poner a A A Pipo Ajá Viene Pipo Y lanza Este Quiere lanzar una promoción ¿Ok? Quiere Pipo Quiere este mes Rifar Unas cornetas ¿Ok? Entonces Pipo Manda las reglas Manda el premio Manda los días Que se va a hacer Y Nosotros agarramos Y lo publicamos Por ese grupo ¿Ok? Entonces Si ese grupo Logra obtener Imagínense ustedes Imagínenselo De esta manera Si logramos tener Mil personas O dos mil personas En ese grupo O sea Como les dije No es necesario Que escriban No es necesario Que estén Pendientes Solo es un grupo Para informar Lo que vamos a hacer ¿Ok? Entonces imagínense Ustedes Mil personas Este Viendo el mensaje Y mil personas Enterándose De que van a estar pendientes De que van a rifar Unas cornetas Entonces Ajá Pero ¿Cuáles son las condiciones? Bueno Las condiciones Es que lo sigan En todas las redes sociales Que etiqueten A diez personas O sea Las condiciones Es simples Las condiciones Que se utilizan ¿Ok? Y ya tenemos Mil personas Que van a estar pendientes Ese mes De ese concurso Porque van a haber Mil personas Que quieren Ganarse Las cornetas Y a quien no le gusta Ganar premios Señores A mi me encanta Ganar premios A mi me gusta Que me regalen Yo no sé a quien no Entonces Claro Entonces viene Y nos metemos Y nos ayudamos ¿Por qué? Porque esas mil personas Las recolectamos Entre todos Y la ventaja De Telegram Es que no te van a cerrar El canal Y no te van a cerrar Las cosas ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Nosotros agarramos Recolectamos Esas mil personas Y esas mil personas Se van a presentar En el directo De Pipo Para concursar Por La corneta Que está Rifando Pipo Entonces Pipo viene Y dice Ok Se la ganó Fulano de tal Bien Se la ganó Fulanito Ajá Entonces Viene ahora Droopy Creo que es otro Viene la rata La rata Que es más así Ese sí Ese dicho Es loco Entonces viene La rata Y dice Que va a rifar Un combo De teclados Mouth ¿Ves? Un combo De teclados Mouth Gamer Él verá Cuál es su presupuesto Cuál es el que compra Él verá Cuál es el que va a rifar Entonces viene la rata Y dice Que va Bueno Uno dice así Uno dice Viene la rata Y se suena así Medio extraño No pero viene la rata buena Viene la rata en buen sentido Y dice Que va a rifar Ese Periférico Entonces Nos manda Nosotros La información Nosotros le hacemos El flyer Nosotros le hacemos El trabajo Y él Y se lo vamos a pasar Por ese grupo Que previamente Va a tener Entre mil Mil quintos Personas Eso va dependiendo De todo Lo que vamos a ir Recolectando Nosotros A través de eso Entonces para eso Lo que necesito Es que compartan El enlace En todas sus redes sociales Que hagamos Miral esto Yo voy a poner Este A ver si pongo Mesaje automático Y todas esas cosas Porque Lo importante Es que la gente Entre ¿Me entienden? Lo importante Es que la gente Esté activa Que la gente Esté Ahí Que la gente Diga Conchale En este grupo Dan premios Como les dije A quien no le gusta Que le den premios Por ejemplo A mi me gusta Méteme En los directos De las personas Que tienen En su En su portada De De información Este Hoy se rifa Silla Gamer Mañana se rifa No sé qué Si está rotísimo Rata Mira Rata Estaba hablando de ti Este Yo me meto Yo le digo Por experiencia propia Me meto en 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 los directos Que hice Sí Por lo de Rata Me meto en los directos Que hice Se rifa Silla Gamer Este Yo Yo personalmente Me meto En todos esos directos Porque me llama Mucha la atención Y quien quita De que uno se gane En estos días Vi uno Que estaban rifando Este tipo Me acaba De dar 100 bits No se creer Este es fan No se creer Déjame Quiero mentiroso ¿Te hiciste? No Me troleó ese tipo Cochino ¿Qué pasó? Bueno El tipo ese Me hizo hasta Pararme de la silla Esa rata Bueno Esa rata Que no es La rata Como que es Esa rata Es tipo Porque aquí En Venezuela A las personas Así le decimos Rata Este Bueno Yo personalmente No se ustedes Yo me meto En la En la En los directos De 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 real De que Que rifan Computadoras Que rifan No se que Que rifan No se que mas Yo personalmente Me meto En esos directos No se ustedes Me metí Una que estaba Rifando Una silla Una Silla Gamer Que sucio Me hizo Pueden quemarse Ah ya Vale 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 Es Bueno Y Obviamente No me gané Nada Realmente Incluso Seguía No se quien Y le hablé Y escribí Incluso Le mandé Unos VIP Para decir El loco Se ablandaba Pero que Era Suscribirse Con Prime Etiquetar A 20 personas Mandarle El link Seguir En todas Sus redes Sociales Mandar El link De la De la Publicación En todos Lados Osea Eran Una serie De pasos Que habían Que hacer De verdad Muchísimas Cosas Que habían Que hacer Solo Para Pero es Que era Una PC Gamer Y el Tipo Tenía Casi Que 3000 Personas Viéndolo Todos los Días 3000 Personas Este Escribiéndole No Esa Metáforo Ese fue El bloque Gamer Me puso Un ladrillo Bueno El tipo Tenía Casi 3000 Espectadores Señores Imagínense 3000 Espectadores Eso Es Una Cantidad Exuberante Y Entre Eso Estaban Ese Foco De Gente Que Le Escribía Que Querían Porque Estamos Hablando De Un Premio De Casi Mil Y Pico De Dólares Pues Epale Temehet Aquí Andamos Viejo Aquí Andamos Planeando Una Creando Creando Un Proyecto Iniciativa Entra En Mi Perfil Y Entra Donde Dice Suscríbete Y Ahí Vas A Conseguir El Enlace De Telegram Y Ahí Que Es Lo Que Yo Les Estoy Diciendo A Quien No Le Gusta Que Le Regalen Dígan A Quien No Le Gusta Que Le Regalen A Mi Me Gusta Que Me Regalen A Mi Me Den Premio Usted De Verdad Bueno Bueno Entonces Yo creo que La manera Como le hizo El chamo Estaba muy bien Estaba buenísimo Porque El Riffo Una Si El Riffo Una Computadora Gamer Que Costaba Yo le Calculo Que Costaba Como 1500 Más o Mendo Porque Ustedes Saben Que Esas Son Caras Son Caras Ustedes Saben Que Eso Es Carísimo Como Hago Yo Ahora Para Es Tan Aquí Entonces Yo Quiero Subo Primero Vamos Si Yo Quiero Apoyar Pues Yo Quiero Hacer Esa Iniciativa Porque Me Parece Que Es Algo Una Buena Idea Para Conseguir Vistas Para Conseguir Suscriptores Para Avanzar Un Poco Más En Lo Que Tenemos Que Hacer Y Prácticamente Nos Vamos Llevando Entre Todos Nosotros O sea Nos Vamos Llevando Entre Todos Y Es Un Canal Que No Les Va Tomar Mucho Tiempo Hacerlo Son Cosas Bueno Entonces Esto Está Roto No Se Que Me Dicen Ustedes Eso Es Algo Que Lo Vamos A Hacer Es Crear Un Grupo Donde Reunamos Mil Personas Dos mil Personas Y Entre Todos De Verdad Entre Todos Apoyar Eso O sea Es Un Beneficio En Común ¿Me Entienden? O sea Hacer Un Beneficio En Común Yo En Este Día Concurse En Uno De Uno De Los Panas Ahí Y Era El Loco Estaba Rifando Una Pizza Y No Me La Gané Me Dejo Con Hambre Ese Perro Bueno Entonces Hoy Creamos Ese Canal Ahí Tenemos Ese Canal Lo Tenemos Ahí En Mi Enlace Donde Si Entra Van A Ver Que Estamos Comenzando Ese Ese Proyecto Entonces Ese Para Romper Jaja No lo puedo girar Así Se lo puedo girar Ya Ya Como es la cosa Entonces No se Que me dicen Usted Gente Bella Si Se anotan En el Proyecto Se anotan En el En la Cuestión En esta En este invento Que nos estamos Lanzando Que me parece Que es una idea Agradable No se No se Me parece Que es una Buena idea Recolectar Personas En un Grupo Que no Tenga Límites Como Lo es Telegram Porque Yo estoy En Muchísimos Muchísimos Grupos De Telegram Estoy Yo Y Recolectarse Así Hacerlo Así De esa Manera Hacer Algo Bien Algo Bastante Organizado No se Yo digo Algo Agradable Uy Este Ya tengo Varios Días Jugándolo Viste Soy Muy Bueno Soy Buenísimo En este Juego Loco De hecho Si es El mejor Jugando En este Juego En el Mundo No Me Mata Ni Nada Nunca Me Se Todos Los Trucos Me Se Todo Soy Un Pro No Tu Ese Tu Tu Internet Se Tu Cantaleta Siempre Mayra Internet Me Voto A Mi No Pero Hoy Ha habido Bastantes Fallos Porque Yo No Tuve Me Costó Entrar Oyeron Me Costó Entrar Al Juego Y Me Tenía Frustrado Pensé Que Estaba Perdido No Sabía Que Hacer Eso Eso Mierda Soy Un Pro No Me Tomo Sino Una Sola V Y Ahora Cómo Hacer Tato Sucio Tato Cómo Hago Aquí Tato 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 Bueno, pero entonces Métete, vete del país Busca la manera de acomodar Tu conexión a internet, porque así no me sirve Ah, mira ¿Qué? Es que te va para la fuente Ah, ya, ya sé que es lo que tengo que hacer Tengo que poner, mira, es que soy Mira, que a veces me sorprende Es que soy buenísimo en este juego Mira, es que soy buenísimo Buenísimo Usa la luz Papá, tienes que usar la luz Ahí está, ¿ves? Mira, que barro no, dale Ya, yo creo que así no es la cosa Ah, dale vuelta Ah, sí, sí Mentira Eso es mentira Eso lo hice yo solo Sin ayuda de nadie ¿Y yo? Soy un pro, ¿ves? Lo hice yo solo Es que yo no Mentira No hace falta ayuda de nadie Ustedes son unos simples mortales Como dicen ahí ¿Qué? Lo primero Cuando tengamos ya Como 300, 400 personas En ese grupo Que les estoy diciendo Voy a regalar un pase de batalla Para el juego de su preferencia Sea Carlos Dutis Sea Fortnite Sea Apex Legends Sea Free Fire Sea Sea Scoot Mobile Sea Lo que ustedes quieran Entonces Vamos a tratar de llegar A 300 o 400 personas Para Para jugar Sí, aquí está Acompañándome Acompañando y apoyando A mi sinvergüenzura Así que muevan Las señoras En serio Si quieren Apóyeme en esto Vamos a unir Nos vamos a unir En ese grupo Yo voy a pasar Yo voy a pasar En todo Todas mis redes sociales El enlace Es una buena Forma de conseguir Seguidores Una buena forma De darse a conocer Es una buena idea Es una buena idea En serio O sea No tiene fallas O sea Reunir personas En un grupo Y luego Regalar algo Obviamente Si Todo el mundo Que se una a ese grupo Va a ir a los directos De esa persona Por el simple hecho De que están Regalando algo ¿Me entiendes? Ajá Ya entendí Lo que tengo que hacer En realidad No entendí Lanzar a la muchacha ahí ¿De que estoy Qué En realidad Lo que happens O sea Yo lo veo como una iniciativa Una buena iniciativa donde nos podemos ayudar todo de verdad es como una buena cadena mira qué bueno soy yo Alex, qué bueno soy soy el mejor sí sí claro papá sí claro claro soy el mejor está muy clarísimo jajajaja voy a juntar el agua y ahora qué tengo que hacer aquí clarísimo ya vi qué es lo que tengo que hacer, no sé qué es lo que tengo que hacer pero hay algo que hay que hacer aquí tengo que tratar de que esta agua llegue hasta allá, esto no se puede rodar verdad? no no qué hago aquí agarra a la muchacha y la pones ahí donde? no, es así, así para que baje el agua ajajajaja ve que hay algo no ok pero primero tienes que poner esa muchacha ahí a dónde? ahí en la escuela no chico, esa es así, mira por eso ahí? para que la voy a poner ahí? porque se quedía ahí se quedía ahí y tú la agarras y eso se voltee no, pero ahora se va a apagar la cosa ahí que no salta con ella a ver si aquí soy de venezuela por eso es un país muy bello si es un país extremadamente bello soy de venezuela por eso yo tuve un poquito de fallas con mi internet hace un momento pero ya se acomodó pero cuéntenme señores en serio, cuéntenme en el chat los que estén activos en el chat los que bueno, los que dejaron su su follow, los que dejaron su su write y dejaron sus cosas muchísimas gracias eso me ayuda muchísimo a crecer pero lo que tengo ahorita activo en el chat díganme si si es buena la idea que estamos tratando de hacer si si les gusta esa iniciativa si están dispuestos a apoyar si están dispuestos también a crecer háblenme, háblenme háblenme y digan si, vale, o no, vale se hay que dar fastidio, chamo, no, creo que era un fastidioso era la ladilla ya, hay que darvo cada día lo que dejaron de manier no, vamos a mover así no, no vamos a poner todo 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 Buenas, buenas Lidon, pero te voy a decir lindo Buenas, buenas, lindo ¿Qué hay? Aquí este Tratando de De pasar esto que me tiene Un poquito enredado Somos 16 espectadores Sí, 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 debería Y vamos por más, vamos por más Tenemos que hacer 30, 40 Besos 16, besos grupadas Siempre tú igual Todo el año De nuevo No sé, de verdad no sé Yo lo que creo es que Después de golpear las cosas No entiendo, es que tengo que buscar la manera de que esta agua caiga aquí Pues esta agua caiga allá arriba Ah, el agua es arriba, el agua es arriba ¿Cómo hago para subir eso para allá? A ver, a ver, a ver La verdad no entiendo que lo que es aquí Pensé que había que poner el agua aquí Pero no se puede Pues el otro sería Pues el otro sería Estamos ya la loca de ahí Ah, no, no, ya hay que poder Ya, ya creo que sé que es lo que hay que hacer Creo Bueno, pero primero que Se quite el ojo de la De la broma esa Ah, papá No se puede quitar todo el día Porque me tiene mucho Eso Sí, sí, es complicado Complicado Pero ya más o menos sé lo que hay que hacer Creo Pero sí, sí, creo que sé que es lo que hay que hacer Creo que es lo que hay que mover Esto para acá Ya, 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 ya Ya vamos a ver Ya vamos a ver Que es lo que vamos a hacer aquí en esta En esta cosa Trato así fatidioso, vale Dale, dale, lindo, si va Nos vemos ahora No se preocupe Gracias por estar Gracias por pasar por aquí Gracias por Gracias por todo Gracias por ese follow Cuando lo dejaste Gracias por compartir Este Únete al proyecto que tenemos planeado hacer Si puedes, si quieres Un proyecto bastante bueno, viste De verdad, te lo recomiendo Sí Para que gane bastantes seguidores Regalemos, señor Regalemos Eso es lo que a la gente le gusta Lo regalo Bueno, DJ Pero dime Claro, claro Bueno, está ahí Ahorita lo acabo de decir En el directo Y Métete en mi perfil Y ahí vas a conseguir un botón Que dice Suscríbete Te suscribí a un canal de Telegram Y ahí te vamos a dar Toda, toda la información Que necesites ¿Oíste? ¿Aquí? No ¿Dónde? Este Lo bloqueo Lo bloqueo Lo bloqueo ¿Este? No, no se voltea ¿Cuál? ¿Este? 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 ¿No volteo? No volteo ¿Pero lo volteo para donde? ¿Aquí? ¿Este? ¿Este? ¿Para acá? Uh-huh ¿Y ahora? Para si se crea la escalera con el otro Exacto Para que me haga una escalera Claro Y ahora cuando él ve aquí Cuando ponga la loca ahí Por supuesto, por supuesto La idea es esa Ayudarnos entre todos Y créeme Tú vas a ser beneficiario Todos vamos a ser beneficiarios de De esas De esas cosas que tenemos planeado hacer Ahora ahí tiene que meter a muchachas La loca ¡Espera! ¿Rápido? Gracias ¿No es el escalera? Sí, ya va Todos vamos a ser beneficiarios de Gracias, gracias Epa Lirio No me había percatado De que me había dejado esos beatballs Lo que pasa es que como estoy jugando desde la Desde la Desde el play No vi, pero Muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias Por esos beat Muchísimas gracias por ese apoyo Eso me ayuda muchísimo de verdad Suéltalo pues Esos beatazos tan buenos De verdad De verdad recibir ese apoyo es grande Hoy pasé por el canal de uno de los muchachos Me retaron por unos beat Y bueno Ahí les he pegado la quincena Pero valió la pena Tengo Tengo tiempo Haciendo stream Serio, serio, serio Que me estoy tomando en serio Esto Desde hace ya Dos meses Más o menos Hace ya dos meses Pero anteriormente hacía stream normal Fue lo normal Pues jugaba Y esas cosas Ahí sí Tengo que Seguir, seguir, seguir No te quieres No, ya todo es lo que hay que hacer Que hay que poner la La broma La escalera Pero sí Ya tengo como Este Dos meses En eso Hace Tres días Aunque no lo creas Tijo Hace tres días Fue que logré conseguirme Tener un afiliado Y bueno Emocionado Agarré como una tembladera Un nervio Porque no sabía Que era lo que estaba pasando Me sentía Este Raro Porque Para mí Esos son logros Que yo no sabía Que una persona común Y corriente como yo Iba a poder tener un afiliado Un terrestre común Pero sí Fue bastante bueno Compartir eso Con los muchachos Con mi team Nosotros somos diseñadores Tenemos Canales Incluso mi Mi gemote Voy a mandarle uno Para que vean Lo hicimos nosotros Mira Este Y Mira Esos gemotes Lo hicimos nosotros Personalizado Que Me hace Ahí Los besopoint Incluso Los besopoint Abajo Es Ese es el logo De mi empresa Registrada De diseño Y Seipe Gracias por ese follow Papi Bienvenido Al club De fan Jaja Bienvenido Al clan De los sinvergüenza Aquí andamos Bien Jugando otra vez El día de la guerra Que me tiene frustrado No puedo terminarlo Loco Y Mira Seipe Yo sé que están llegando Tenemos un proyecto Buenísimo Con Telegram Tengo el El enlace En donde dice Mi información Le das ahí en suscríbete Ahí te manda por un enlace De Telegram La idea es recaudar Todas las personas Que podamos En ese canal Y lanzar las promociones De tu stream En el momento Que tú lo necesites Y nos pasa la información A nosotros Sea una pizza Sea un bolígrafo Sea lo que vayas a regalar En ese momento Lo manda Nosotras te hacemos La publicidad Lo mandamos por ahí Para que todas Esas personas Que vayamos recolectando En el grupo de Telegram Se animen Vean que están rifando algo Porque como se los dije Que más Genial Que hay Que Que te regalen algo O concursar por algo O ganarte un premio Entonces Estamos recolectando Personas en ese Telegram Para lanzar Todas las promociones De todos los streams Que estén creciendo Y quieran ganar seguidores Y todo eso Tú pones las condiciones Tú pones El premio Obvio Y el día Que lo vayas a hacer Los días que tengan Que estar presentes O sea Lo que tengan que hacer Que si afiliarse Que si Etiquetar a 20 personas Que te sigan En tus redes sociales Que te dejen un privado Tú verás como lo hacen Y Este Estamos iniciando Ese proyecto De manos De varias personas Y creo que es algo Bueno Porque Matemáticamente Si logramos tener 500 600 personas En ese grupo Y de esas 600 personas 300 se animen A concursar Y entre esas 300 Las condiciones Se dan Seguirme En mis cuentas Ya estás ganando 300 seguidores Este Compartir el enlace Ya están compartiendo 300 veces Tu enlace Y Este Permanecer en el stream Por lo menos Media hora Una hora Suscribirte Algo Ya tienes 300 personas O más Que van a estar ahí Y si esas personas Etiquetan a otras Tienes más Visores Y más Cosas Entonces Siento que es una cadena Muy buena Y una idea Demasiado buena Que tenemos que implementar Ya está creado el canal Está mi enlace Entra en mi perfil Ahí vas a conseguir Toda la información Del Telegram Le das click Te redirecciona Te suscribe Y ahí le damos Sabor Papuchi Ahí le ponemos Sabor y Sazón Eso sí Ustedes verán Que es lo que van a regalar Tijuana Eso va para Tijuana También va para ti ¿Viste? Eso va para ti También Epa Epa Relájate Relaja 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 O sea Eso es para todos Para todos En el canal Lo que me quieran Este Los que quieran De verdad Los que quieran Y estén Este Animados A hacerlo Y apoyar Todo este poco De simbolizuras Que estamos haciendo Aquí Bueno ya saben Ahí está El canal De De Telegram Para que entren El canal Para que se suscriban Ahí Claro Esa es lo que se quiere Tu regalo Tus cosas Sí Sí Pero Ponte a ver No tienes fallas Viejo No tienes fallas En serio Vamos a abrir Vamos a agarrar Primero esto Que ya te abrí No tienes fallas Porque Ponte a ver Ponte a ver En serio Porque si tú agarras Y Y reúnes Esa cierta cantidad De personas Sean las que sean Pones tus condiciones Pones tus premios O sea Y la persona Literalmente Solo por el simple hecho De que le está De que se van a Concusar en algo O que se van a ganar algo Automáticamente Esa persona Va a entrar En el directo Solo para Curiosidad Para ver si es verdad Lo que se estaba diciendo Ahí ¿Me entiendes? Entonces Vamos a aplicarle Esa A los televidentes Vamos a aplicar Esa O sea Vamos a buscar El beneficio De todos nosotros Pero Como se dice aquí Un solo palo No hace montaña Papá Entonces Tenemos que agarrarnos Todo de las manos Y darle Duro A ese botón Y Compartirlo En sus redes sociales Cásense Siéntanse Bien Con eso Y Créanme Que es un proyecto Que puede Parecer sencillo Pero Es un proyecto Bien organizado Es un proyecto Que está Organizado Que Bastante tiempo Que teníamos Echándole copas Y si no Ya vamos Como a arrancar Yo solo Estaba esperando Que ganarme El afiliado Y O sea Es literal Literal Yo estaba esperando Que me dieran El afiliado Para poder Decir Este Bueno Si ahora si Me entiendo Pero O sea Díganme ustedes Si Ahorita somos 11 A veces somos 30 A veces somos 40 A veces son Probablemente En algún momento Logremos ser 100 200 personas Entonces imagínense Esas 200 personas Apoyándose Como nos estamos Apoyando nosotros Que esas 200 personas Halen 200 personas más Y así Sucesivamente Hasta lograr Tener una comunidad De 500 600 700 800 Personas Solo en ese grupo De Telegram Es un grupo Donde no se va a escribir Ni nada Es un grupo Donde solamente Se va a pasar La información Del que Esté haciendo Un evento En ese momento Del que esté haciendo Un evento En ese mes De que esté haciendo Un evento En todas esas cosas O sea No O sea Yo siento Que sí Que es algo Que es algo Que sí Que sí Que sí O sea No le veo La falla De verdad Es muy poco El nivel El nivel De 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 no lograrlo Es muy bajo Sí El Daz Sí El Daz Siempre El Daz Me cambia El nombre Antes Me decía Game Bison A mucha risa Porque Como no No se sabe No se puede Leer los mensajes Entonces uno Interpreta Los mensajes Y el loco Me decía Game Bison Porque Él tiene razón Porque es Bison Lo diría Él Bison Pero resulta Que mi apellido Es Bison Y tenía lógica Lo que él decía Claro A una red De información Pero ¿Qué es lo que le gusta Más a las personas? Lo gratis ¿Qué le gusta A las personas? Que le regalen ¿Qué le gusta a las personas? Eso Ganarse algo Sentir que son apoyados Sentir que son Tomados en cuenta Por lo menos A mí Me gusta Yo soy de las personas De que yo no entro A los directos Bueno sí Me gusta ver muchos directos No les voy a decir que no Me gusta regalar Bits Soy de los que entra A poner a bailar A la gente Soy de los que entra A A A Decir Soy el malo conducta Pues yo soy el que Pues Me pongo a apostar Con la gente Los pongo A cantar A bailar A decir Entonces Imagínense Imagínense Si lo estoy haciendo Yo Soy una persona Común Imagínense Ustedes que son Personas ya Avanzadas en el tema Y saben Cómo es el negocio Y todo eso Entonces Si a eso le sumamos Este La diversión De la diversión La necesidad Le creamos A la persona Una necesidad De ganarse algo Creamos una comunidad Grande Que vamos Podemos crear algo Una comunidad Grande Donde Este Apoyemos Nos apoyemos Entre todos Y se gane Se gane Porque son Todos vamos a Seguir ganando Todos vamos a Seguir ganando Porque En estos días Entré a uno Yo no me acuerdo De quien era El stream Uno de los De De los amigos De nosotros Pues me gusta Yo entro en el stream De todos De verdad Yo procuro entrar En el stream De todos Y él estaba Como les dije Él estaba Rifando una pizza Entonces Qué pasaría Si en ese canal Tuviéramos Ya tuviéramos Este 400 personas En ese canal Y este pana Hubiese rifado Una pizza ¿Ves? Y él me dice Mira Game Game Personer Este Quiero lanzarme Esta semana Un combo De galletas Que están vendiendo Por aquí Y tal Y se lanza Por Y lo venden Pues lo venden Lo venden Ajá Entonces yo le digo Ay que lo que quiero Bueno yo lo que quiero Es que la gente Este presente Se suscriban Compartan el canal Y todo eso Dale pues Entonces yo le hago El flyer Le hago Este Con su nombre Mira Este Vamos a poner Farellano Que es el que tengo Aquí a la mano Este Mira Farellano Y tal Farellano Te invita Este Esta semana Que te ganes Una pizza Yo veo que me invito A tal hora De tal hora A tal hora Los premios Serán entregados Por No sé Yomi Por Donde sea Si no Se le entregará Su dinero Por Facebook Él verá Como Él verá Las condiciones Que me pone Entonces yo Lanzo el flyer Y Esa Gente Cuando vea El flyer Si se hace La primera vez Eso hace Un efecto Dominó Crean Si se hace La primera vez Se regala El primer premio Esa persona Recibe el premio Se siente bien Esa persona Automáticamente Va a jalar Muchas más personas ¿Por qué? Porque esa persona Ganó Y se dio cuenta De que era real Como fue real Entonces Él va a jalar A otras personas Que vayan A Al canal Y digan No Si Mira Esta gente Mira Yo me acabo De ganar esto Mira Si se puede Entonces Si Dale DJ Fino Fino Muchísimas gracias Este Porfa Analizalo bien Vean bien Lo que les estoy Presentando Creo que es una oportunidad Para todos Y creo que de verdad Es algo que necesitamos Como Como stream En comienzo Porque yo no me considero Un stream pequeño Yo me considero Un stream Que está comenzando Un streamer Que está Creciendo Y quiere crecer De la mano De todos los demás Que me apoyaron Muchísimo Entonces Ese proyecto Vamos a organizarlo Bien Ahí está El canal Hecho Vamos a recolectar Todas esas personas Vamos a tenerlos En ese canal Vamos a recolectar Mil Dos mil La meta Máxima Mía Serían Doscientas mil Personas En ese canal Que Esas doscientas mil Personas A los que vean Un flyer Llegar Que digan Vamos a repartir Caramelos En la plaza Entonces Todo eso Y tiene que Que las condiciones Que todas Esas doscientas mil Personas Entren Al directo De esa persona A concursar En esa semana O ese mes Lo que ponga El stream En ese momento Entonces Eso es lo que yo quiero Agarrar Apoyar A los demás Para retribuir Ese apoyo Que me han dado A mí Y este Esta idea Que les estoy presentando Hacer la realidad Entre todos nosotros Para crecer Para ser Grandes En este campo Para llegarle A más personas Y como se le llega A las demás personas Regalándole Señores Ustedes le regalan Algo a la persona La toman en cuenta La tienen ahí Y esa persona Automáticamente Al ganar algo Se va a sentir especial Y va a jalar A muchísimas más personas Porque va a decir Mira Yo gané Si es real Entonces Hagamos eso Hagamos eso Hagamos una cadena De apoyo Vamos a apoyarnos Vamos a seguir adelante Vamos a crecer Vamos a crecer En esta plataforma Vamos a crecer No tanto en esta plataforma Sino en todas Porque Las condiciones serían esas Vamos a agarrar Y vamos a apoyar A fulanito Ok Entonces Pero las condiciones Entren En las redes De esa persona Compártanlo En 20 Pero en 20 estados Compártanlo No sé qué Algo Lo cotidiano Lo que se hace Normalmente En los concursos ¿Entiendes? Cuando sean Es claro Todo va a ser Dependiendo del premio Que tengan Puede ser Cuando sean Premios mayores Las condiciones Puedan ser Mucho más grandes Entonces ya saben Señores Yo voy a culminar El stream aquí No conseguí un punto De guardado Pero lo voy a culminar Aquí porque tengo Fallas graves Con el internet Voy a reiniciar Todo Y acuérdense Si tienen a su mamá Tienen a su papá Vivo Abracenlos Ve Se los quieran Compartan el Enlace Compartan el stream Los que vean El El stream Luego Los invito A que entren A todo eso Y bueno Pórtense bien Hagan ejercicio Y coman bien Los quiero mucho De verdad Chau chau